Dije a mi camarada que la clavara bien en los votos A las de 90 millas y vamos corriendo Ay cabrón, si tiene que ser el niño Claro, caiga aquí, caiga Se dieron las 3 de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Estaba la clica reunida Y algunos tomando tequila Y otros cerveza también Yo me habitaba una de bucanas No se me quitaban las ganas Es que andaba bien al tiro Porque obviamente un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las 3 de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Con una botella en la mano Y todos copaloqueando Es que escucharon un corrido De esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta loquera es que me pongo Yo te estoy absorbiendo polvo No cualquiera de aguantar Me meto tres o cuatro días Pisteando fuerte todo el día No me importa a quién le gusta No me importa a quién se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare Que le bajé tanto desmadre Que algún día me voy a pasar Pero eso a mí me vale madre Yo continuaré en el desmadre Porque yo traigo billetes Y el negocio crece y crece Ya mañana Dios dirá Un copa llegó con tres viejas Para darnos ocho de aquellas Nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo Que no supen en qué momento Yo ya traigo una a mi lado Pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar